Hola chicos, soy yo Cocodriplo y en el día de hoy vamos a jugar un nuevo juego que se llama Minicraft Ah, y si en mi cuenta no habéis visto videos que yo había hecho es Que el otro día sin querer los borgué Porque iba a instalarme un nuevo juego ahí Pero sin querer borgué los videos Bueno chicos, este juego se llama Minicraft No se para que es este pero lo voy a decir Y este juego ya me lo encontré Yo había visto que mucha gente jugaba a esto Bueno, no se que es esto Bueno, voy a dejar esto A ver, en que estábamos ¿Por qué esto se me puso así? No, no, me tuvieron a guitar entonces eso también Es mi primera vez en este juego Me está pasando esto Ay, ya Seguramente eso no lo podía No se podía tener todavía Bueno chicos, estos mundos no sé por qué yo los tengo creados desde cuando empecé a ver el juego. Pero el juego se trata de construir y hacer cosas. Qué extraño es este juego. Porque yo nunca había visto un juego que sea solamente de bloque. Ustedes creo que ya sabrán de qué es este juego, pero yo todavía no. Porque es mi primera vez jugando este juego. Bueno, me voy a ir tirando esto. Bueno, creativo es la cosa esa. Aquí como que esto está muy cuadrado. Sí, sería un buen sistema. Eso que sonó fue mi teléfono. Generando telguero. Y lo que yo veo por ahí es un pandita y un gatito, lo único que yo estoy viendo. Pero bueno, creo que en este juego hay más monstruos. Bueno, aquí estoy. Y mi ropa es... Ah, como que es un tipo aquí. Qué extraño. Y si no estoy mal... Aquí todo es cuadrado, ¿no? No sé cómo se dice. A ver... A ver... Esto como lo quito. Bueno, no lo voy a quitar dentro. Esto era una ovejita... Vete, vete, vete. esto es una cama, estos son maduros, no se de que se trata este juego, que es esto? a ver, esto se da como que, como que, ahhh es una madura, si, este baño, no se rime tú, no se rime, no se rime que lo reconozco, no se rime, ¿Qué es este jueguito? Yo no sé si lo... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No me diga... Esto no sé... ¿Qué? No me digas que... No sé... ¿Cómo le pongo el nombre a esta cosa? ¿Qué es esto? No sé nada... Bueno chicos, voy a ver los animales aquí que no sé qué es esto... Yo creo que es el mosque... A ver, primero voy a ver qué es este... Esto es el Mundo Pacífico... ¡No! 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 Lo mato... Bueno, voy a seguir jugando... Mmm... 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 ¿Verdad? Pues... ¡Fue un cocodipo! ¡Fue un cocodipo! ¡Ay! ¡Tarán! ¡Las pago un cocodipo! Oh, se cayó Adiós Bueno, que nadie se meta en este mundo ¿Qué? ¿Qué es lo que dice aquí? ¡A la carga! ¡No se callan! Bueno, me voy a otro mundo Voy a ver este mundo que tengo aquí No te olvides de realizar copias de seguridad De tu mundo Bueno, no me dio tiempo de leer Pero estuvo... No sé qué era eso ¿Y para qué necesito copias de seguridad de mi mundo? Es la otra cosa que me estoy diciendo Yo me juro que yo no hice nunca una casa Yo me juro que esto no sé qué... ¿Eh? ¿Qué pasó? No me digas que... ¿Quién hizo esta cosa? No, ¿Quién hizo esta cosa? Está muy mal Que nada más que abrí el juego Está así Nanana Nanana Bueno Poco se me está alargando Ah, ya Uh-huh. 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 Motor y con guardado automático. Selección de contorno de bloques. Nombre de jugador en el jugador. Balanceo. ¿Y qué hace todo aquí? Bueno, me voy a salir para ver mi... ¿Cómo puedo repararme unas copas bien? Vestidor, vestidor, vesti... Mmm. Oh. Mmm. Mmm. No sé cómo me pongo mi personaje entonces. Porque se me está cargando esto aquí. Mmm. Bueno, este juego no está nada malo. Bueno, chicos, si quieren que haga otro video de este juego, nos veremos en otro video. Y gracias por los suscriptores. камeras. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.